Por unos 28 o 30 años, el CENIT ha venido acompañando a las víctimas de violencia, ha venido asesorando a aquellas mujeres que necesitan que se les reivindiquen su derecho, el acompañamiento a las víctimas cuando no se cumple, cuando una autoridad incumple. Por eso, rotundamente hemos rechazado hoy en esta mañana los atropellos de las violaciones de los derechos humanos. No tiene nombre. El día 9 de diciembre, también al CENIT se le ha negado celebrar el Día Universal a nivel mundial en celebración de los derechos humanos. Por eso le decimos basta a este régimen. Pero no los van a callar porque somos millones de nicaragüenses que estamos levantando la voz, alzando la voz por los que no tienen voz. Le decimos a Ortega, no tenga miedo, aunque le cancelen esa personería jurídica al CENIT y hagamos democracia porque lo hicieron igual. Pero te decimos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no los vas a callar la voz. Y en memoria de todas esas 500 personas jóvenes, entre ellos niños inocentes, que también derramaron la sangre inocente en Nicaragua, vamos a continuar siempre denunciando la injusticia y los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Gracias!